En otro ámbito de la noticia, seis meses de presunto abuso sexual habría sufrido una adolescente de 13 años de edad en la ciudad de Machala. Ángel M., supuesto verdugo, fue detenido por miembros de la DINAPEN, dando cumplimiento a la orden de captura emitido por el juez de delitos flagrantes. Agentes de la Dirección Nacional Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, realizó la captura de Ángel Miguel B., de aproximadamente 55 años de edad, por presunto delito de abuso sexual a una joven de 13 años de edad. Es el día de ayer que la gente se da cuenta, el momento que este ciudadano vecino saca a la niña de su homicidio, la lleva hasta su homicidio y le trata de empujar, mejor dicho, le empuja hacia el interior. En este cuarto, se encontró a la víctima, quien estuvo a punto de ser abusada nuevamente por su victimario, quien se conoce y ya venía cometiendo este ilícito desde hace varios meses. Esta información que da la menor no data de dos veces, data de seis meses que estaba en ese sistema. No sabemos cuántas, pero la de ayer sí está evidenciada bajo la pericia. La menor, debido a las amenazas recibidas por su verdugo de que si le contaba a sus familiares la mataba, permaneció en silencio por todo este tiempo. Nunca le comentó porque, claro, los dos trabajaban, la niña se quedaba en este caso en defensión, en detrás de su homicidio, pero alertaba, pero justamente la ciudadanía, la gente que está alrededor, alertó. Y esto fue posible por la detención de este infractor. El detenido fue llevado hasta la audiencia de formulación de cargos, donde el juez le dictó prisión preventiva de 30 días para investigaciones.